Hoy se ha presentado en el Castillo de la Casa de Iberoamérica la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui. El acto ha estado presidido por el alcalde de la ciudad, José María González, que ha querido explicar a la ciudadanía la situación actual que viven nuestros vecinos y ha asegurado el compromiso del consistorio en la búsqueda de la paz y la preservación de los derechos humanos. Por eso nos vemos obligados a volver a salir a la calle. Por eso anunciamos la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui, organizada por diferentes entidades, organizaciones, asociaciones y simpatizantes por los saharauis de todo el Estado que llevan años trabajando en beneficio de la lucha de este pueblo con el apoyo y asesoramiento del Frente Polisario. La marcha comenzará el 20 de mayo en la ciudad de Cádiz y se organizará en varias etapas hasta llegar a Madrid el próximo 18 de junio. El recorrido estará marcado por las restricciones propias del estado de alarma, aunque se ha asegurado la no suspensión de la misma. Durante el acto, el representante de la Federación de Asociaciones de Cádiz, Aljullira, Manu Basayote, ha criticado el olvido durante décadas por parte del Gobierno Central y ha incidido directamente la responsabilidad que tiene el actual en esta cuestión. Esta marcha es una acción de la sociedad civil española que, si bien ha estado acompañando el proceso, ha dicho Cafana, basta ya, estamos hartos de que un país que se declara moderno, democrático, amante de la paz, de la justicia, de los derechos humanos, en todos los rincones del mundo, en el único conflicto en el que tiene capacidad directa, niegue y no actúe. Estamos hartos. Y por eso nos dirigimos a Madrid, nos dirigimos a este Gobierno y nos dirigimos especialmente a los amigos y amigas de la causa saharaui en este Gobierno. Junto a ellos también ha comparecido el concejal de Memoria Histórica Martín Vila y la presidenta de la Asociación Cádiz Saharaui, Gemma Martín. Ambos han querido agradecer la participación de todas las asociaciones inmersas y piden la colaboración de los ciudadanos para que la marcha sea un éxito. ¡Gracias!